El discurso nos queda solo ganar. Me quedo con total tranquilidad, compañeros, total tranquilidad, porque viéndolo a todos ustedes hoy, a la mayoría los veo en la calle, luchando, peleando por el Frente Amplio, peleando por nuestro programa, peleando por los inundados, peleando por los más pobres, peleando en el sindicato, y eso se puede resumir solamente en que vamos a ganar en octubre y vamos a pelear la intendencia del mayo. ¡Arriba el Frente Amplio! ¡Arriba el Frente Amplio! ¡Gracias, compañeros!